Nicaragua continuará las obras de infraestructura de la construcción de la carretera costanera en Rivas. Lucy Valenti, presidenta de Canatur, expresa las expectativas del sector turismo frente a esta obra. La construcción de la carretera costanera ha sido un proyecto que históricamente el sector turismo ha venido demandando desde el gobierno de Doña Violeta. Ha sido un proyecto que ha estado siempre ahí, que ha sido priorizado por Canatur como un proyecto estratégico para el desarrollo del turismo en todo lo que es la zona costera del país, para mejorar las oportunidades para la inversión turística en toda la zona costera. Entonces, efectivamente, es un proyecto que podría traer muchos beneficios para el desarrollo de la infraestructura turística de servicios en todo lo que es la zona costera del país y mejorar y elevar la competitividad del país para ese tipo de turismo. Efectivamente, la carretera podría, mejoraría sustancialmente el acceso a muchos destinos turísticos de playa del país, de la costa pacífica, que en estos momentos, pues no tienen acceso, ¿verdad? Y eso por eso decimos que contribuiría a desarrollar la actividad turística, la infraestructura de servicios en todo lo que es la zona costera del país. Y por tanto, pues las expectativas del sector, si el proyecto finalmente, efectivamente, se da y empieza su construcción, pues sí sería un proyecto de muchísimo beneficio para el desarrollo del turismo. También, con respecto a la interconexión con Costa Rica, también vendría a favorecer el flujo de turismo entre Costa Rica y Nicaragua, ya sea turismo costarricense a Nicaragua, como turismo nicaragüense a Costa Rica, y también del turismo internacional, porque también nos daría acceso al turismo que llega a Costa Rica a través del aeropuerto de Liberia. Y podría hacerse la combinación fácilmente de los paquetes turísticos Costa Rica-Nicaragua. Entonces, en ese sentido, también podría ayudar a esa interconexión entre estos dos países hermanos. La carretera costanera se pensó con fines turísticos, cruzando el Pacífico de Nicaragua, en donde se localizaban playas famosas, y que algunas son poco visitadas, por no existir una conexión terrestre aceptable. La costanera es un proyecto que intentó hacer realidad el ingeniero Enrique Bolaños, en su administración presidencial, sin embargo, no lo logró por falta de financiamiento. Esta carretera está comprendida por 138 kilómetros, en la que se invertirán más de 120 millones de dólares. Luisa Centeno, Noticias 12